Bueno, Scorpio, pues, ¿no? No sé cómo... ¿La apuesto Jean Paul? No sé, Scorpio. Scorpio. No, es Jean Paul. Scorpio. ¿No? ¿Segura? Ah, ya llegó Jessica, Jessica, ahora te... Ya llegó. ¿Tú también es Scorpio? ¿También es Scorpio? ¡Ahí fue tu cumple! Esa, qué bonito. Felicitaciones. ¡La joroba! Domingo no cuenta. ¿Se la...? ¿Cómo que no cuenta? ¿Será chorreo la croma? Feliz cumpleaños, señorita. ¿Cuándo es tu cumpleaños, este, Boyorge? Boyorge, este... Yamila. Yamila. Cama, 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 Yamila. Igualita, Boyorge. Un look distinto, ¿ah? ¿El primero de qué? Ah, ya fue. De febrero. De febrero. Todavía falta. Oye, qué guapas, qué guapasita. ¿No le hemos saludado a... A señorita Débora? Débora, Jessica, Barrantes. ¿No hemos saludado o no? ¿Por qué, por su tanto? Sí. Hemos saludado a toda la chica. Pero no sabemos qué era su tanto. ¿Cuántos hicieron tus cumpleaños? Ayer. Entonces, ayer te saludamos, entonces. Habría con joroba baja. No, sí. No, feliz cumpleaños. Ojalá la hayas pasado bonito esto, Jessica. Bueno, ahora si yo subo la vela, ¿no?